qué tal amigos del micro rancho pues como saben ahorita no he subido bastantes vídeos pues básicamente porque no tengo tiempo pero seguimos aquí sembrando echándole ganas espero que ustedes también aquí les voy a mostrar rapidito más o menos que tenemos ahorita ahorita es estamos ya en otoño es octubre últimos de octubre vamos a ver que tenemos plantado que tenemos sembrado para para que ahí se den una idea sale vamos a acompañar bueno como saben tenemos nuestro plantio de fresas así es que ahorita las fresas están dormidas no se secaron bastante en el verano porque hubo bastante calor pero ya ya están retoñando ya tienen los retoños frescos entonces esperemos que no tardan en regresar ahorita tengo siempre ajos y aquí tengo los plantee aquí de dos en dos aquí ya retoñaron tiene más o menos dos o tres semanas que los sembré así es de que estos ojos van a estar para abril o mayo más o menos también estas papas que ya están grandecitas la planta pero las lo que es la papa que se da abajo todavía no está no está muy grande esta la sembré hace más o menos dos meses entonces le falta otro mes espero que no le no le llegue la helada si si cae helada pues se muere la planta y pues ya lo que hay vamos a cosechar lo que haya entonces los voy a dejar hasta que ya caiga la primera helada y a ver cuántas se logran esas las plantee igual que al mismo tiempo que estas papas entonces estas ahí están estas otras no estas las plantee hace bueno estas las sembré hace que un mes más o menos y como ven pues están obvio están más chiquita de la planta pero pues ahí va esperamos que se vea aunque sea algo y estos están en estos cajones que tienen malla por abajo así para que los topos no no se las coman no les lleguen entonces como ven vieron en el otro vídeo no sé si lo si lo hayan chocado y aquí hay andaba un topo que se las andaba comiendo entonces le puse la herramienta que uso que se llama el gopher hawk y pues con eso lo agarramos y por lo pronto problema resuelto que más están los que son geranios que siempre están tan vivos bueno les afecta al lado un poco pero vuelven a retoñar siempre está grandísimo este y aquí allá tenemos un pasto limón creo que es como un tipo de pasto que huele a limón y con eso puedes hacer té y otras cosas aquí tenemos el keo este es keo ruso está bueno está rico está más bueno cuando está más tiernito pero ahí tenemos bastante algo de esto se lo damos a las gallinas y lo que ven aquí que son esta es calabaza de la calabaza espagueti que ya cosechamos algunas cosechamos unas hace una semana y otras nos dejamos como estas que están un poco más chiquitas pero creo que así se va a quedar yo creo ya la vamos a cosechar dejamos algunas por ahí pero de hecho todavía hay todavía tiene flor toda tiene flor entonces como les digo esto aguanta hasta la primera helada pues en la primera helada ya se va a morir como ven como ya está haciendo un poco de frío pues ya ya se está está muriendo también pero partes de la planta está viva todavía así es de que ahí la vamos a seguir dejando también le cayó una plaga esta que se llama son los mineros que son los los que los gusanitos como pequeñitos que se meten entre la hoja y pues van comiendo la hoja pero como ven ahí está esta que está fresquecita nuevos retoños este es otro tipo de keo no es el quiero decir que es el keo dinosaurio pero no es cierto es este otro hay varias variedades pero de hecho hemos tratado el dinosaurio el chino el ruso sino porque está chinito entonces los nopales estos que sembré aquí hace unos tres meses esos esos tres son nuevos retoños ese también es nuevo retoño y es de que ya iban agarrando las flores de sempasúchil que están ahorita a todo lo que dan y ya pues vamos a ir cortando ya cortamos varias pero siguen vivas y aquí están estas calabazas están vivas todavía están frescas y todavía están dando tiernitas en unos días seguimos revisando para que no se nos pasen ya que con un día soleado que hay crecen bastante y y pues digo todavía están buenas pero tiernitas pues están mejor la flor de sempasuche le da mucho color ahí están unas que ya están secas pero como quiera esas las vamos a usar de semilla de hecho las que plantamos aquí todas son de semilla de la temporada pasada que sembramos algunas y esas que sembramos fueron de unas que compramos para hacer un altar y ya del altar cuando se secaron pues agarramos la semilla y desde ahí hemos plantado flor de sempasuche así ya ya este el año que entra pues vamos a plantar un poco más el plan es hacer toda una cama de flores de sempasuche así es de que están pendientes aquí está tengo otra calabaza que estas esta es nueva esta es bueno una nueva varilla no es nueva si no es nueva para mí que la que la sembramos esta es amarilla esta rica también como se ve pero y pues ahí va esta apenas va empezando ya tiene dos meses que la sembré o tres pero pues a ver hasta donde llega y aquí está un poco más de que o ruso como ven este empieza así moradito y de hecho este se se comercializa como que el bebé también como constaba tiernito se vende también en las tiendas para jugos para licuados pero así también yo me lo como esto no lo comemos en ensaladas con huevo se lo puedes añadir a lo que tú quieras lo que tú prefieras hasta una hamburguesa en vez de lechuga este estos son brotes de trigo sarraceno que de hecho estas las plantee estas semillas las sembré en la primavera y si salieron varias y otras no salieron pero ahora volvieron hasta salieron estas y es porque aquí le puse el riego para más ajos que plantea aquí aquí van todos los ajos y ese trigo sarraceno se atrae a una avispa que que pues es tiene beneficios para él para el huerto como como poner sus huevecillos en los pulgones y entonces se alimenta del pulgón y ya esa avispa crece la larva de la avispa crece entonces si tienes problemas de pulgones el trigo sarraceno es muy bueno para eso es recomendable aquí tengo también bueno seguimos con lo que tenemos ya van de salida también estas flores de de estos girasoles que como verán todavía traen una que otra amiguita una que otra abejita y ya las semillas ya están listas para cosecharse estas las decidimos dejar aquí para darle de comer a los pajaritos de hecho aquí teníamos todo un surco aquí de de flores de de girasol pero bueno ya pronto también si hay algunas que cosechar pues las vamos a cosechar los nopales ahí están ya se le está quitando la plaga la cochinilla tienen varias tunas pero creo que ya están un poco pasadas así es de que pues vamos a ver si si las quitamos las ponemos en la composta o a ver que le hacemos y bueno aquí tenemos un poco de maíz que todavía está vivo de hecho ahorita arranqué uno un poco bueno más bien dicho coseché uno aquí está este y pues está lo vi está rico está tiernito así es de que ahorita yo creo voy a cosechar a la mayoría porque ya viene la helada y pues esto ya se va para afuera ya lo sembré ya tarde así es de que les de hecho lo sembré porque sembré sembré el maíz y sembré varias semillas de melón pero el melón si no aguanto el cambio del clima de hecho aquí están un maloncito que se quedaron un poquito que ya en mi mano pues se quedaron de este tamaño así es de que pero miren el maíz aquí está no se cayó pero como este ahorita está tiernito para comernos unos elotitos todavía y pues ya puedo dejar lo demás que se madure para para guardar la semilla como siempre la ya ya de hecho es una costumbre que hemos que o lo estamos tratando de hacerlo costumbre de guardar toda la semilla y aquí al final pues esto ya que transferimos hace ya tiempo que es la lavanda aquí está el romero ahí el romero la lavanda otro romero la ruda de hecho esta ruda la traemos chiquita y está bien fresca y está retoñando acá teníamos otra ruda pero eh se la comieron los topos así es de que y de hecho esto lo plantamos aquí esto es a la orilla para que bueno en el futuro de un poco de sombra hacia acá y ya entonces para que no vean miren aquí están los hoyos que hacen los topos todos es de los topos así es de que aquí tenemos otro tipo de calabaza que ya cosechamos dos veces pero esta plantita aún no se da por vencida y ahí ahí están unas chiquitas a ver que se alcanza a lograr entonces eh de hecho plantamos otras esta esa de ahí que creo que ya no ya no la hizo y esta de aquí también la que está más chiquita vamos a ver que se logra de esa de esa parte y pues eso bueno en este lado es todo lo que tenemos por allá en otro lado oh no no miento aquí en esta camita tenemos más o menos 200 cebollas que que trasplantamos y esta es un poquito especial porque es la primera vez que 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 sembré la son de semilla semilla que compré semilla pero la germinamos aquí y luego la transferimos la trasplantamos a las camitas y esperamos que se den bueno la plantee que hace como dos meses que sería octubre septiembre agosto agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril más o menos para abril esperemos que ya estén porque la cebolla dura 10 dura nueve meses si la planta es siembra de semilla he comprado ya las cebollitas ya un poquito grandecitas entonces y de ahí cuando compras así un poquito grandecitas pues te duran tarda otros 5 meses pero de semilla te tardan 8 o 9 meses osea mínimo 8 pero si entonces pues esta es la primera vez que como les digo tenemos semillas y es de que esperamos que esperamos que se nos logre porque si gatito entonces sale espero estén bien cuídense y sigan sigan al micro rancho aquí a ver si se dieron alguna idea o se inspiran como como yo me inspiro de repente a ver al ver algunos videos y siempre estamos ocupados pero pues tenemos que hacer algo por nosotros mismos así es de que a seguir sembrando salen amigos gracias por escucharme el día de hoy estén pendientes bueno no tienen que estar pendientes a que suba otro video pero si tienen ahí la campanita pues ya saben y seguimos aquí en el micro rancho sigan sembrando hasta luego